Muchos hombres en esta cuarentena decidieron raparse ya sea por comodidad, por moda o por ansiedad Pero nadie les dijo ni les advirtió lo que debían saber antes de raparse Por eso hoy yo te compartiré lo que nadie te dice antes de raparte Hola que tal yo soy JM Montaño y como están ya chon el día de hoy yo encantado de que estés otro video más conmigo Y en esta ocasión que te hable de algo que muy pocos te dicen antes de que te rapes Porque sinceramente todos nos emocionamos muchas veces al raparnos pero no a todos nos queda lo rapado Y los pasos que siguen después de habernos rapado son muy complicados Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas que es lo que nadie te dice antes de raparte Y si estás pensando en raparte sepas por lo menos tengas la advertencia de lo que te podría suceder si te llegas a rapar No olvides también seguirme a mi en mi Instagram donde te estoy compartiendo más contenido constantemente Todos los días a través de mis Instagram Stories y también mis fotografías que te puedes inspirar en mi outfit o en mi estilo Que sin duda alguna te va a servir todo el contenido que tengo para ti Así que sígueme en este momento Y pues sin más que decir vamos con lo primero que nadie te dice de raparte Cosa número uno y es que el cabello debe de lavarse con shampoo aunque esté rapado Muchos hombres piensan que porque no tienen tanto cabello como antes no deben de lavarse su cabello con shampoo Y esto es un error común que muchos hombres piensan y ahora que muchos muchachones se raparon Créeme que me doy cuenta de eso Y es que aunque esté rapado tú debes de seguir lavándote tu cabello con shampoo como lo hacías de forma habitual Lo que pasa es que tu cabello o mejor dicho tu cuero cabelludo sigue segregando grasa, aceites al poco cabello que tú tengas O por lo menos tu cuero cabelludo sigue segregando esa grasa, ese aceitito pues para lo que es hidratar la piel de tu cabeza Y aunque tengas un milímetro de cabello debes de seguir lavándolo con shampoo para retirar el exceso de grasa que puedas tener en tu cabello o en tu cabeza Y ya que si no lo haces y no te lavas tu cabello todos los días aunque lo tengas muy cortito y aunque esté rapado Tendrás la cabeza sucia Si bien es cierto quizás no es necesario que lo laves todos los días Como te lo he explicado de muchas formas pero no es tan necesario que lo laves todos los días si lo tienes rapado Puedes hacerlo un día sí, un día no Ahora sí que dependiendo de cómo veas que tu cabello o tu cabeza va reaccionando al no lavarlo Porque muchas personas no lavarlo todos los días les puede ocasionar caspa O incluso muchas personas lavarlo todos los días también nos ocasiona caspa Así que ya ves tú cómo va reaccionando tu cabello, tú mejor que nadie lo conoce Entonces si puedes lavarlo un día sí, un día no O si lo quieres lavar todos los días pues ahora sí depende todo de ti y de tu tipo de cabello Yo ya les he explicado y les he hablado cada cuánto ustedes tienen que lavar su cabello en un video Así que aquí les dejo ese video para que lo vayan a ver si no lo han visto Además que muchas veces si utilizas un shampoo que no dañe ni seque tanto tu cabello Lo puedes llegar a utilizar todos los días sin ningún problema Y además si ese shampoo que estás utilizando lo ayuda a prevenir la caída del cabello A fortalecerlo, a que crezca más rápido, a que crezca más sano desde que te lo rapaste Pues qué mejor que estarlo lavando todos los días con ese shampoo Que le aporta grandes beneficios a tu cabello Así que ya sabes, aunque esté rapado debes de seguir lavando tu cabello con el shampoo Para poder mantener tu cabeza limpia Otra cosa que muchos no saben es que muchas personas, muchos hombres, tienen miedo de raparse Porque no saben cómo se van a ver ya que estén rapados Y tienen miedo de que no se vean bien Que no se vean tan guapos ni tan atractivos como ellos se lo están imaginando Normalmente el cabello rapado beneficia más a las personas que son de cabello grueso O por lo menos a las personas de cabello grueso se les suele ver mejor Ya que las personas que son de cabello muy delgado o delgado Al momento en que se rapan dan la impresión de que están calvos Y esto se debe a que su cabello está tan 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 delgado Que al momento en que lo cortan todo Pues ahora sí que lo que hacía que se viera mucho cabello Era todo el cabello que tenían Aunque lo tuvieran delgado Pero al momento en que se rapan como ya no tienen cabello Pues hace que se vea muy delgado el cabello Y que se vean calvos Así que mi recomendación para las personas que son de cabello delgado Y quieren raparse Es que no se corten el cabello con la cero O no se dejen el cabello tan corto Porque podría dar la impresión como si estuvieran calvos Y en lugar de verse bien No se van a ver tanto como ustedes querían Si tenían pensado raparse con la cero o con la uno Mi recomendación es que lo hagan con el número tres O que lo tengan un poco más largo De esta forma ayudamos a que el cabello no esté tan corto Y que quede un poco más largo Pero también beneficiamos a que se vea mejor Quizás no va a estar tan corto como tú querías Pero sí, aunque lo vas a tener algo largo Va a dar la impresión como si tuvieras el cabello grueso Punto número tres Hay que tener mucha paciencia Si tú eres alguien desesperado, impaciente Que quiere las cosas rápido Déjame decirte que al raparte Se te hará eterno El proceso de crecimiento de tu cabello Si no estás dispuesto a esperar por lo menos tres meses Para tenerlo un poco más largo Y normal tu cabello Te recomiendo que no lo hagas Porque el proceso de crecimiento del cabello Para poder llegar a tenerlo un poco normal O poder peinarte como antes lo hacías quizás Tarda por lo menos tres meses Otra cosa que nadie te dice también al momento de raparte Es que pasarás por la etapa de puerco spin Cuando nuestro cabello comienza a crecer aproximadamente A el mes y medio O al mes, si casi empezando el segundo mes Empieza a crecer hacia los lados Dando la impresión de un puerco spin o de un erizo Esta será la etapa más difícil a superar Y donde sin duda alguna Tendrás que poner tu paciencia a prueba Existen dos formas de superar y pasar esta etapa sin ningún problema Una es ocultándola O la otra es haciendo un corte adaptativo a la etapa erizo El corte adaptativo es un corte que se le va haciendo a tu cabello Aquí a los lados, al costado Dándole forma poco a poco Hasta lograr obtener el corte de cabello como lo tenías normal antes Y así puedes peinarte mejor como te guste Pero dentro de este mismo proceso en que también te haces el corte adaptativo Tu cabello va a ir pasando por otra etapa En la que también es el erizo Pero mucho ahora prácticamente Porque ya no tendrás estos lados Pero si la parte de arriba no tendrá la forma que tú deseas todavía Entonces aunque te hagas este corte adaptativo Que te ayudará a superar la etapa muchísimo mejor Si estarás pasando todavía por la etapa erizo Pero por la parte de arriba en cierta forma Ojo mis muchachones Este corte adaptativo solamente es para las personas que quieren tener el cabello corto O que quieren hacerse un corte de cabello habitual No para las personas que se están dejando crecer el cabello Si tú eres una persona que se está dejando crecer el cabello Puedes hacerte un corte adaptativo Pero déjame decirte que vas a tardar más en tener el cabello largo Si te estás dejando crecer el cabello y te uniste a el reto muchachón La mejor opción para ti es ocultar e ignorar tu cabello durante toda esta etapa Yo ya te hablé más a fondo de esta etapa erizo o porco spin Así que te dejo el video aquí para que lo vayas a ver en este momento Y sepas más sobre ella y cómo superarla Algo que muy pocas personas toman a consideración al momento de raparse o antes de raparse Es que el raparse también es un corte de cabello Y que hay que tomar en consideración las facciones de tu rostro La forma de tu rostro y la forma de tu cabeza Si normalmente nos preocupamos cuando nos vamos a hacer un corte de cabello Y muchas personas aquí en mi canal de YouTube, en los comentarios, incluso en mi Instagram Me preguntan cuáles son los cortes que van mejor de acuerdo a las facciones de mi rostro A mi tipo de rostro, cuál es el tipo de rostro que tengo Porque si nos preocupamos normalmente por un corte de cabello tradicional Qué tipo de rostro tenemos Porque no lo hacemos cuando nos queremos rapar Al igual que cualquier otro corte de cabello Raparte es un corte de cabello Y debes de tomar en consideración las facciones de tu rostro Y a diferencia de otro corte de cabello También debes de tomar en consideración el factor de la forma de tu cabeza Porque al final de cuentas lo que le dará estilo a el rapado Es la forma que tienes de tu cabeza Y otro punto a considerar también es el tipo de cabello que tienes Que ya te lo conté en uno de los puntos anteriores Las personas de cabello grueso les beneficia muchísimo más el rapado Que las personas de cabello delgado El rapado no es un corte de cabello que le quede bien a todos los hombres O que se le vaya a ver bien a todos No pienses que porque es un corte de cabello tradicional Sencillo, fácil de llevar Quiere decir que a ti porque te rapes te vas a ver bien Si ustedes quieren que les haga un video Donde les hable a qué tipo de cabello Y qué tipo de rostro Les queda mejor el rapado Y les hable más sobre este corte Déjame acá abajo en los comentarios Y yo te lo estaré preparando en un próximo video Por si estás pensando en raparte Sepas si te queda o no Y si te va a dar el estilo o no que tú estás buscando Así que déjame acá abajo en los comentarios Y yo en un próximo video Te hablaré más a fondo de si te beneficia o no Este corte de cabello A tu rostro, a tu tipo de cabeza Y a tu tipo de cabello Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Te haya servido estas 5 cosas Que nadie te dice antes de raparte Para que así tomes en consideración Si estás pensando en raparte O si fuiste de los que ya se rapó O fuiste de los que se unió al reto muchachón Pues de seguro ya muchas de estas cosas Las viviste y te diste cuenta Así que ya sabes que esperar antes de raparte Recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram Y ahí en los comentarios de mis fotografías Me puedes dejar todas tus dudas Todas tus preguntas Todo lo que tú quieras saber De estilo, peinado Y todo sobre el cabello Ahí en mi Instagram te lo estoy respondiendo También no olvides suscribirte a este canal Y picarle al botón que dice unirse Si te quieres unir a uno de los 3 niveles exclusivos Que tengo para ustedes muchachones Donde uno de ellos Tú y yo podemos tener una conversación Frente a frente A través de una videollamada Una videoconsulta de 20 minutos Tú y yo me puedes preguntar Lo que quieras de estilo, moda, cabello Hoy de hecho Tengo una consulta con uno de ustedes muchachones Tengo una consulta con Edwin Ortiz Así que muchachón Al rato nos vemos en esa videollamada También no olvides dar like a este video Si es que te gustó Y quieres tener más videos Y más contenido sobre cabello Peinados Que tipos de peinados le quedan a tu rostro A tu tipo de cabello Y todo, todo, todo Así que no olvides dar like Para ellos saber que te gustó Y déjame acá abajo en los comentarios Que otros tipos de videos de cabello O cualquier otro tipo de video Que a ti te gustaría que yo te hiciera Déjame acá abajo en los comentarios Y si quisieras ese video Sobre estilos de rapados Y tipos de rostro y cabello Que les quedan mejor Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal!